Para nadie es un secreto que Guajira no tenía afinidad el año pasado con todo el equipo alfa y al parecer uno de los que sigue mencionándola es Bogdan. En redes sociales el chico ha comentado pues muchas cosas acerca del desafío y también ha hablado de Guajira. Y por ahí recientemente mandó una indirecta en un video que hizo que supuestamente quería que su refuerzo fuera a Leja porque fue la campeona y la mejor del desafío. Ay, no se lo cree ni él definitivamente, o sea, muchos en redes sociales en los comentarios dicen que él simplemente quiere enviarle una indirecta a Guajira y recalcarle que la campeona fue a Leja, pero actualmente todo el mundo sabe que mejor competidora era Guajira y a Leja ni siquiera dice nada sino que el que habla es él porque Guajira hace poquito, recientemente dijo palabras fuertes hacia él en una entrevista que dijo que él tenía que mencionarla para poder ganar dinero para azonar y pues tiene razón o mandarle indirectas como es en este caso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.